Y otro de nuestros retos también es el abonar a que este proceso sea transparente como instamos al Instituto Electoral del Estado de México a que genere todas y cada una de las condiciones. La plataforma para los observadores electorales no está diseñada para facilitar la participación ciudadana. El curso es bastante amplio y no es completamente enfocado a los observadores electorales. Y peor aún, no tenemos la apertura del Instituto Electoral del Estado de México, al cual le hemos estado solicitando una reunión. ¿Y por qué una reunión? Porque es importante establecer un diálogo con la institución, disipar dudas, ver cómo es que ellos están manejando este registro de observadores electorales. Sin embargo, se nos ha obstaculizado nuestro derecho a la audiencia, nuestro derecho a ejercer nuestros derechos políticos electorales a través de los observadores electorales.